La gente ya se conoce bastante, los jugadores ya tienen la intimidad, la manera de trabajar de armada también ya como identidad, y eso es muy bueno, mantener la cobranza esa, la exigencia, entonces independiente de quien venga, creo que nomás va a venir para aportar. Y bueno, el liderato nuevamente, el liderato de este grupo recae en personas como tú, son un grupo muy joven, pero digo, con personas como tú, con experiencia, ¿cómo te sientes en este papel que deberías de jugar a raíz de la salida, por ejemplo, de PUR? Bueno, yo creo que me llevo bien con todos y intento, bueno, sacar lo mejor de cada uno también en los entrenamientos, ayudar en lo que puedo, y como dices, tenemos un equipo muy joven y eso es bueno también, que toda la gente quiere enseñar lo que puede para poder jugar, y bueno, yo estoy para ayudar en todos los sentidos fuera y dentro de la cancha, y creo que la mejor manera es trabajando fuerte y que la gente vea que yo también estoy haciendo mi mejor y que los motive. Oye, eres una persona muy cercana a Gyrton Preciado, por ahí se ha dado ya su regreso, que obviamente todos esperamos que pueda darle continuidad y que pueda demostrar lo que se busca de él, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves en este regreso de Ayrton? La verdad, estuve cerca de todo su tratamiento, ¿no? Todo el tiempo de la terapia, el fisioterapeuta nuestro andaba en mi casa y la verdad, yo creo que fui de los más cercanos en ese momento que vivió Ayrton, difícil, porque sí traía una lesión grave en la tibia, muy difícil, imagino que sea muy difícil y doloroso de jugar así, y ahora yo lo veo muy bien, entrenando perfecto con nosotros, también lo acompañé en toda la parte de regreso a la cancha, la parte física, sí, la verdad, lo veo muy bien y ojalá nos ayude bastante en ese torneo. Oye, Mateo, según los números, según los años en que Santos ha sido campeón, por ahí las estadísticas dicen que este torneo puede ser que le toque, ¿no? Ya ha habido una continuidad en cuanto a los años en que Santos ha estado en finales, en que Santos ha sido campeón. ¿Ustedes cómo ven esta estadística o este juego de números? Bueno, yo siempre digo que no me fijo mucho en eso, tanto a favor, cuanto en contra, ¿sabes? Yo mejor me prendo al trabajo, a dedicación en los días de entrenamiento, y bueno, ojalá nos toque, si es así, si es para lo bueno. Obviamente con trabajo, acompañando de mucho esfuerzo y dejar todo lo que podemos, creo que todos los jugadores tienen como objetivo eso, salir campeón. Oye, Mateo, bueno, y por último...